Música Me enorgullece estar aquí actualmente por este tipo de cosas que todo inició como un proyecto justamente de mis amigos nacien de NYX por un proyecto de taller de cine. Ya luego yo me las uní de la edad del taller de cine y justamente cuando entramos a quinto semestre fue cuando tuvimos que empezar todo esto de ver las producciones y ya luego sexto semestre que fue nuestro semestre con también nuestra profesora Rocío Pantoja, mucho gusto, que nos tocó como equipo todos hacer demasiados cortos y la verdad me enorgullece ser parte de este equipo, me enorgullece que aún teniendo varias diferencias seamos capaces de hacer algo tan bonito, de hacer algo tan algo tan bello y ver que nuestros esfuerzos muchas veces pueden demostrar que es capaz que la gente joven es capaz de hacer bastantes cosas si nos ponemos truchas. Muchas gracias. Pues yo participé en el cortometraje de la actriz y pues la verdad estoy muy orgullosa de mis compañeros gracias por lo que han llegado y lo que van a llegar y pues nos gustaría agradecerles por darme a los acompañadores que participan en este corte. Gracias. Hola, mis ayes y primero que nada quisiera agradecerles a todos ustedes, familiares, amigos, conocidos y asistieron hoy porque esto como lo dice mi compañera inició hace unos meses como un proyecto casual en el taller de cine que era hacer un cortometraje de terror que fue NICE y si en ese momento me hubieran dicho que casi ocho meses después estaríamos aquí presentando en la Cineteca pues sería bastante bizarro por así decirlo porque pues solo somos estudiantes que toman una cámara y piensan que están haciendo cine, pero solamente son unos amanteos. Entonces quisiera agradecer también a la profesora Pantoja porque ya nos instruyó, nos ayudó, entonces por favor un aplauso. Ay, gracias. También quisiera agradecer a Sam, Valeria, César, a Kevin, Rafael, Osvaldo que no puedan asistir hoy, a mi compañero Juan y a cada uno de ustedes que fueron parte de estos cinco proyectos, NICE, H2O, Morgan, el Malentini, la actriz. Fue una trayectoria que nos llenó de experiencias y de distancia, entonces no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje, entonces cuando trabajas con personas talentosas ellos me inspiran y yo no espero inspirarlos también, entonces esperamos que podamos seguir haciendo esto durante más tiempo y que lo disfruten. Entonces gracias. Gracias. Dejando ver un pedacito de nuestras almas, entonces es algo bonito. Gracias. Mi participación fue con el proyecto de dos, pues no un proceso tan largo como el de mis compañeros, ya que fue el proyecto final para la clase de producción audiovisual. Gracias por la maestra. Y sí, pues fue corto, fueron creo que unos dos días entre el pedacito y la edición también, pero como que uno siente que se desenvuelve, porque las historias, las ideas, a fin de cuentas no nada más son parte de la imaginación, sino de lo mismo, y el reflejar historias reales. Entonces, todo es muy bonito, muy bonito. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Camacho y fui productor, director y guionista de Recordando. Recordando, si entendieron la trama, que espero que sí, habló sobre la pedofilia, que es un tema muy fuerte en la sociedad mexicana, ya que nos habla mucho. Este tema lo exploramos mediante sueños. La verdad, es muy pesado escribir el guion y la historia porque es un tema bastante fuerte. Vimos en una investigación con psicólogos, terapeutas. Intentamos hacerlo lo más detallado, pero a la vez que se entendieran. Y bueno, yo estoy muy satisfecho con lo que se dio el producto. Quiero agradecer a mi camarógrafo Amir, a mi editor Ángel Roberto, Jorge Ramírez, mi escenógrafo, Emilio Fajardo, que no puedo venir. ¿Así está, Emilio? Los actores, mi hermana, Carmen Ansaldo, Josué Leiva y Mario Alberto, que no pudieron venir, pero la verdad, estoy muy agradecido. Gracias a todos. Actualmente yo tengo una meta que hacer, director de cine y de teatro. Esta meta llegó desde que me metí a tercero en comunicación. La verdad, esto es muy hermoso, esto del arte, la producción audiovisual, es algo muy chido y creo que se debería apoyar mucho más el talento local. Como mis compañeros que somos estudiantes, la verdad, muchas gracias por venir porque creo que deberíamos tener mucho apoyo los estudiantes en esto y que se apoye el talento, la verdad. Muchas gracias. Gracias.